Geraldine Bazán se la hace de jamón a Carmelita Salinas por foto con Irina Baeva. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Una de las mujeres más polémicas de toda la farándula siempre ha sido Carmelita Salinas. Y es que recientemente ella se convirtió en el foco de atención, porque mencionó que la exesposa de Gabriel Soto le reclamó por una fotografía que se había tomado en una iglesia con Irina Baeva. Carmelita Salinas mencionó que ella no tiene problema con nadie, y ella no dice yo elijo a quién, yo le voy a quién, nada de eso, a ella le caen bien las dos. Y en ese momento pues tampoco dice que tiene ningún coraje contra Geraldine, por lo que de plano pues no le vio nada de malo tomarse una foto con Irina Baeva. Asimismo Carmelita mencionó que ella tiene muy buenos deseos para Geraldine Bazán, pero al igual los tiene para Irina Baeva, ya que menciona que ella es una muy buena actriz. Carmelita también admitió que ella admiraba bastante su talento, y que si de plano Gabriel y ella deciden que ella sea su madrina de bodas, ella va a aceptar. Hasta el momento la exesposa de Gabriel Soto no ha dicho nada al respecto acerca de lo que Carmelita Salinas le contó a todo el mundo. Y es que ella aseguró que la exesposa de Gabriel Soto le reclamó bastante por la fotografía. Carmelita Salinas mencionó que las fotografías son con amigos, compañeros de trabajo, y que son muy buenas para la vida. Además mencionó que no debería de existir ningún problema, digo, es nada más una foto, como cualquiera en el periódico o en las revistas sales a... ¡Oye, una selfie! ¡Ah, sí, claro! En una fiesta te toman fotos hasta con extraños, y tú ni en cuenta. Carmelita mencionó que Geraldine Bazán llegó diciéndole, señora, por favor, no tome partido. En ese momento Carmelita se sacó de onda y le mencionó así de... Pues, ¿de qué hablas? ¿Qué te pasa? A lo que Geraldine comentó, por la foto en la que sale usted con el padre de mis hijas y su amante. Y es que Carmelita no se lo dijo así como que a una revista de chismes o algo. ¡No, hombre! Carmelita no se quiso quedar callada y lo publicó en su cuenta de Instagram. En la foto salen los tres muy sonrientes, y como descripción, Carmelita puso todo lo que ya te platiqué. Además, Carmelita escribió que a ella no le van a decir con quién sí o con quién no tomarse fotos. Con esto podemos decir que la verdad Carmelita, pues al parecer le vale. Ella simplemente se toma fotos con todo el mundo, las publica y ya. Ella no quiere estar en ese tipo de relajos. Y es que definitivamente las palabras fotografía, polémica e Irina Baeva están presentes diario. A Irina Baeva ya parece que todo le da igual, ya no le importa que la critiquen o no con Gabriel Soto. Y es que a pesar de que Laura Bozzo ha sido una de las principales críticas, ella ya no le teme a nada de esto. Y ella habló por su propia boca. Y es que déjame te cuento que Irina Baeva de plano dijo, pues a mí me vale. Y se tomó una foto con la expareja de Laura Bozzo. Irina sale con Cristian Suárez. En la foto se ve bastante normal, no hay nada así de que, ay, le agarró aquí o ya se ve muy cariñoso, nada de eso. Es una fotografía común y corriente. Pero eso no le quita el hecho de que es la expareja de Laura Bozzo. Irina se encontró con Suárez después de una conferencia. En esta conferencia también se encontraba Bobby Larios, el ex de Newarka. Y es que este encuentro dio mucho de qué hablar, ya que en el pasado las tres celebridades andaban ahí como que en el ojo del huracán. Y es que Laura Bozzo ha defendido con uñas, dientes, brazos y todo el cuerpo a Geraldine Bazán. Ella menciona que simplemente no le parece que su matrimonio haya terminado por Irina Baeva. La verdad es que ya conocemos cómo es Laura Bozzo, ella no se queda calladita. Entonces estoy 100% segura que va a decir algo sí o sí. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué crees? ¿Crees que haya sido cierto que Geraldine le haya reclamado a Carmelita por la foto con Irina Baeva? Además también dime en los comentarios si tú crees que Laura Bozzo hará un escándalo gracias a esta fotografía. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.